Hoy vamos a conocer una historia de venezolana japonesa, japonesa venezolana, Aya-san. ¡Venezolana! ¡Venezolana japonesa! ¡Eso es carpa! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí la vida! ¡Historia de Aya-san para mí! ¡Pero por fin ¡Haya! ¡Cueva esto también tu historia! ¡De acuerdo! ¡Desde cualquiera cualquiera! ¡No, ya! ¡Ah, eh! ¡Yo soy Japonesa, japonesa, japonesa! ¡Aposcados! ¡Opata con consola! ¡También! ¡Samurái ninjas, jajaja! ¡Samurái ninjas! ¡Ah, sí la verdad! ¡Kunoichi, nínja, connoichi! ¡Pego duro! ¡Nasi en Venezuela! en Caracas y me he criado entre Venezuela y Japón. Nací en una casa donde manejaba idiomas sin saber que estaba hablando japonés. Fui al preescolar, hablaba japonés, hablaba español, japonés, y結局, yo no sabía. Entonces, estaba hablando japonés primero No sabía que estaba hablando. Simplemente contestado. Con tu papá y mamá. Papá hablaba español y mamá hablaba japonés o algo así. Y mis primos hablaban inglés. Entonces, no sabía en qué idioma estaba hablando. Salgo a primer grado. Por primera vez, mis amiguitas me dicen, me ponen caras raras. Me ponen caras, ¿qué crees? Me ponen caras raras. Y me ponen caras raras. Es decir, me ponen caras raras y me ponen caras raras. Entonces, me ponen caras raras y me ponen caras raras a mi leyes. Y me ponen caras raras. Entonces, en 10 años. Luego, hablamos solo en español. ¿Ahora, hace unos años? Esos años y años. Sí, hasta los años. Pero, en realidad, la historia de la cultura. mucho 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 cultural shock y me daba cuenta porque las familias de mis amigos eran diferentes mi mamá era muy diferente disiplinado como japonés a poner no no sé más sí bueno, yo siempre iba a ir a la escuela, pero yo no había visto nada, pero yo no tenía que ver con disiplinado, puntualidad, estudios, estudios, estudios y las familias de mis amigos, ¿verdad? 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 Entonces, me dijo que esto no está. Y me dijo que no, no me asuchamos. Entonces, mi amigo le preguntaba, ¿por qué no usarle el agua? ¿Por qué no salamos un pelo en playa o no? ¿Por qué no salamos en la party? Después de afuera, me asalto a que me ha hecho un poco diferente. Y yo me asalto, no hay nada. Cuando el niño me asalto a los chicos de los chutes de la escuela, me asalto a los chicos de las casas. y 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 de Turquía, conocí gente de México, hice muy buenos amigos japoneses, conocí gente de Australia, de Tailandia, de Islandia, de Suráfrica, de Argentina entonces es como todo era posible y todo el mundo pensaba distinta pero todo el mundo estaba en el mismo lugar entonces claro mis amigas brasileras, argentinas y todo eso mezclábamos el idioma natal con japonés y el japonés empezó a ser el idioma común entre nosotros porque los que no hablaban inglés tenían que comunicarse en japonés y de mis mejores amigos algunos se casaron con japonesas también y trabajaron allá, vivieron allá y es súper interesante porque tú dices un año de intercambio puede cambiar por completo la vida no necesariamente te tiene que ir bien, hay gente que sí la pasó mal pero depende de la capacidad de adaptación de cada quien es de educación de verdad ¿no? experiencia de la vida es de educación de verdad ¿verdad? ¿cómo es? si no era un tema de hecho de intercambio en ese momento por lo menos con Venezuela no existía creo que todavía no un convenio, entonces yo perdí un año, yo tuve que hacer un año y me retrasé un año y mis amigos del colegio se graduaron antes que yo y hay mucha gente que no les gusta eso no, imagínate, me siento raro también si cuando esté como situación ¿verdad? pero tú no hiciste eso también sí, porque yo dije bueno, si son mis amigos seguirán siendo mis amigos, no importa que no estudie con ellos pero tuve que estudiar con gente nueva, totalmente nueva y graduarme con gente totalmente nueva y aquí acepta así también ¿verdad? sí, esa es buena parte de la cultura venezolana también ¿verdad? a veces en Japón es difícil como sentimiento, ah mira eres de señor, entonces tienes que respetar y se siente como separado que es su generación pero no, aquí no importa, aquí son sin vergüenza, son una cosa sin que se te quiten pero esa es buena parte de la cultura venezolana también, me la trata todo igual porque no es kataíno sí, 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 no te rígito de hecho cuando yo estaba en intercambio, yo llegué a Koku, a High School pero yo acababa de cumplir 17 años, entonces sería Ko-ni, ¿verdad? pero me metieron a Koichi porque como había crecido afuera y era extranjera me dijeron bueno, para que aprendas desde cero, me metieron con los más chiquitos de muy pocos niños, los niños son iguales, los niños son iguales, mas quedan muy felices se sabe que es un poco.... se sabe que es mai.... japonés, no de que estamos hablando de algo mucho matemáticas, química, físicas, etc. un shock cultural grande allá en el colegio fue que estaba viendo la pizarra de mochurón nijpongo, pero mis notas eran en español y luego un poco en nijpongo, y luego me preguntaron dijo que el lector le dijo eso, entonces las personas me tienden y el profesor, te mandé muchas gracias por verlo. y todos me preguntaron que el presidente, pero todos los sufrimos porque es el asia, ¿verdad? sí sí sí, y el lector le dijo que el lector le daban por favor, correte, correte, correte. ¡Sí, sí, sí! Y el profesor dice, mira, eso es lo que el profesor debe hacer. Participar en clases. Preguntan. Aprovechen al profesor. Y yo, ¿eh? No puedo hacer esto. ¿Por qué la escuela se va a ir? ¡Oh! Mira. Intercultura, ¿verdad? ¡SF de la escuela! ¡Oh! No, no. Eso no se hace aquí. ¿Por qué no hacen aquí? Y solicitud en la casa sobre nosotros. Ustedes en aislar, carrinos de canons%. Úớ he contiada eso y a todos, ¿eh? 300 mil personas que me pueden verben. Si ellos funcionan en el área de la historia durante mucho tiempo, entonces yo le D fitness con el hombre, entonces yo estaba explicando con el maruelo. Y ayer, decida a ellas. No, 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 no. Entonces dice que me pudo un poco. Así que dice que me pudo un poco más. Pero yo tengo que ir a todos los estudiantes. Pero yo dije muy difícil. Y dije que esa mujer es difícil. Y dije que no es difícil. Y dije que me pudo. Y me pudo todo el clases de uno, dos y tres. No, 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 no. venezolana, como tiene que decir algo, tiene que decirlo. Yo lo dije. Y de hecho tuve un problema grave porque en... Culturalmente en Japón, no va a decir eso, ¿verdad? Ese es como no común para hacer. No, pero yo creo que fue muy importante que hubo ese, eso porque los que estaban conmigo nunca habían visto eso. Y como yo lo hice, dijeron, wow, eso lo hacen los alumnos en otros países. Yo le digo, claro, claro, de eso se trata el intercambio en el colegio. Para eso los profesores estudian para poder aclarar mis dudas y explicar mejor. Ese era el paso positivo de intercultura de estudiantes en toda educación también. Sí. Y bueno, sí conocí mucha gente. Me acuerdo hubo un problema grave. Allá, bueno, un día, estábamos en deporte. Yo estaba con los de primer año. Y fuimos a taiku y el sensei era muy kibishiki. Y tiene algo, no sé si todavía lo hacen, pero acá no es correcto que el profesor le pegue o haga cosas. Ah, taibas, ¿no? Sí, pegue o cosas. Se llama taibas. Sí, sí, sí. Pero eso lo hacen en Asia, en Japón, en Corea, ¿no? Sí, 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 sí. Como kakti y disipulinar sui, sí, sí, sí. Entonces, atashi gaitungi y atashi susgooi okuuto. De, hashi te mannaca ni hatu. Me metí en el medio y el profesor se puso súper molestigo. ¿Cómo haces eso si yo soy la autoridad? Porque si él se porta mal, ponlo a dar vueltas, castígalo. Pero algo importante para él, para su formación, no violencia. Y todos estaban en shock. Y de repente, lo que hicieron en la época de la gente, y de repente, lo que hicieron en la época de la gente, es que no es nada. Y de repente, el profesor de la escuela, se quedó muy complicado, y se quedó en la época de la escuela. Y de repente, el profesor de la escuela, Entonces, para ver, esto es muy peligroso. Y, por lo tanto, no puedo hacer esa sensación. Sí, de verdad. ¡Ah! ¡Nacalacal! ¡Pereadora! ¡Fuerza! 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 A veces, de verdad, latina... No, 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 no todo, latina es fuerza, ¿verdad? ¡Fuerza! Las latinas son fuerza, eso con personalidad también, ¿verdad? Pero eso es cultura también, ¿cómo es entonces? A veces, a veces mucha gente me dijo que, o sea, allá, como aquí, maestro no puede tocar a estudiante. O sea, nada castiga la violencia, ¿verdad? Pero allá, cuando en mi época era agradecerse, porque eso es disciplina. Pero dice que es como diferente cultura, viene. Si tiene amor, de verdad, me castigaron también a veces. Pero yo también entendí porque tenía buena relación. Que, ¿por qué hiciste? ¡Ah! ¡Por eso! Y a veces como igual, somos como a veces animales también, quizás. Castigaron como... Sí, animales también. Eso es como cultura de Japón, era así, quizás Bushido entró entonces. ¡Ah! Esa es como cultura que como mil años está haciendo, por eso, poca a poca ahora mismo ajustando. Pero yo creo que cultura de Japón también, cultura de Asia también. Pero ese es como difícil, no sé cuál es mejor, cuál es mejor, peor, no sé. Pero ese es compartiendo cultura. Sí, bueno, yo creo que sí hay mecanismos que no tienen que ser bienes, ¿no? También poner límites, como que no, que la gente no haga lo que le dé la gana porque obviamente también afecta la educación de los demás. Sí. Y la relación más bien era una relación de miedo, en vez de respeto. ¿Qué tipo de relación tiene, verdad? Como todo el mundo tiene diferente relación de correcta. No sé, no es correcta y buena, no sé, pero cada persona es diferente. Por lo menos la experiencia que tuve con los profesores, el de química, el de matemática, de Japón, esa interacción que hubo, si la gente le tiene miedo al profesor y las materias son difíciles, tú vas a rechazar esas materias, ¿verdad? No las quieres ver más nunca y eso pasa aquí en Venezuela también. Somos humanos en matemática, física y química y la gente les tiene miedo porque son materias difíciles. Pero si el profesor es bueno, le gusta, es apasionado por eso, e invita a los alumnos a que realmente se enamoren de esas materias, la gente que es inteligente y que le gusta eso va a ser los promotores de un país con muy buena tecnología y eso. Entonces es muy importante, si tú castigas a la gente y los alejas de algo que de repente... Es una motivación para aprender, ¿verdad? Sí, puede ser. Sobre bukatsu. Bukatsu. Entonces, yo nunca había hecho artes marciales en Venezuela. Los venezolanos son buenísimos en artes marciales, les encanta, les fascina el karate, el judo, el aikido, todo, ¿no? Y son muy buenos. Pero yo nunca había hecho eso porque a mí no me gusta la violencia. Pero bueno, vienen porque mi hermano me pegaba y todo eso, entonces yo detestaba todo. Con defensa personal, ¿verdad? Ese arte marcial de defensa. Aquí. Yo creo que aquí los venezolanos... Aquí más le gusta pegar. No, pero a los venezolanos les gustan mucho las artes marciales porque les gusta la disciplina japonesa. Entonces, los niños que son muy traviesos, muchos los meten en karate, en judo y eso, para que sean disciplinados. Y resultan ser tremendos atletas. Y eso lo he escuchado de mucha gente que desde chiquita hicieron siempre artes marciales. Y la gente acá se impresionaba que yo nunca había hecho nada de eso siendo japonesa. Y bueno, a mí no me gusta. Llego al colegio allá y me dicen, ok, tienes que hacer un bukatsu. Y junto a mí, ¿tienes que hacer un bukatsu? Entonces yo digo, ok, voy a ver cada uno de los bukatsu para ver qué me gusta que es. Entonces, entro en karate. ¿Te gustó? O sea, tú querías hacer eso, por eso? No, no, yo dije, yo voy a pasar por cada cosa porque estoy de intercambio, quiero ver todo. O sea, ese era mi mindset. Yo quiero hacer todo, porque este es el año para probar. Entro al karate, entonces hago los kata y el sensei, oh, pero muy trujón, ¿no? Te va bien. Y bueno, sí, sí me gusta esto, me parece bonito. Entonces, mucha, mucha forma y tal. Y me dice, ok, estás lista para combate. Y ya hiciste bien los kata, vamos a probar combate. De, oh, te mullada. No te gustó. No, no, yo no quiero nada de contacto físico. Ok. No, pero si es kata, no, si es kata nada más, sí me gusta, pero si es combate físico, no, gracias. Bueno, ok, vamos al siguiente. Entonces, judo. Ok. Bueno, vamos a ver a Kendo, abren la puerta de Kendo y no quiero nada de eso. Entonces, termino yendo a básquetbol. Ok. Y aquí en el colegio se juega básquetbol. Entonces, estaba, pero el básquetbol era de mujeres. Entonces, el profesor era, era muy open-minded y estaba contenta que venía la única niña de intercambio, la extranjera, al equipo. Entonces, yo estaba allí y eso, eso es como un sistema militar de jerarquía, ¿no? Senpai, kohai. Claro, yo era de intercambio, primero la outsider, segundo estaba, tenía los zapatos rojos, era el primer año y la senpai estaba el tercer año, o sea, que tuvo tres años para ser la senpai. Entonces, entrenando, ellas gritaban algo, fai to, fai to, yo, ¿qué están diciendo? Fai to, fai to, fai to, yo, ¿qué es? Ah, fighting. El fighting, fai to, fai to, nante, el bueno. Y entonces, yo jugaba y a mí me gustan mucho los deportes, entonces yo siempre sonreía porque la pasaba bien. Para disfrutarse, sí, sí, porque me gustaba. Y el profesor empezó a decirle, ven, el deporte es para disfrutar, ella está sonriendo, sonríen ustedes, y la senpai ok. Sería, no seria Esto es algo serio Esto es entrenamiento Bueno, puede ser entrenamiento Se molestó conmigo Y el sense pues estaba Muy contento de que yo disfrutaba Y me acuerdo Cuando estábamos dribleando Y lanzamiento Yo empiezo a lanzar Y nos ponen de tarea 100 lanzamientos Antes de ir a casa Y dije, bueno, sí, me es bastante Hice los 100 Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Tú para dónde vas? Y yo digo, pero en mi caso ¿Tú hiciste los 100? Sí 100 encestadas Más acá, ni que fuera profesional Encestadas, pero va a que ni cana Son 100 lanzamientos De Moco, Moco Son 100 encestadas ¿Cómo va a ser yo 100? No soy profesional Y se puso brava también Porque yo lanzaba con una mano Y por allá casi que quería pelear conmigo Y el entrenador tuvo que intervenir Y decirle a ella Ella viene de Occidente Ella es de Occidente Y en Occidente lanzan con una mano Y en Japón lanzan con dos Entonces eso fue una experiencia cultural Porque ellas no sabían que se podía lanzar con una mano Y yo no sabía que en Japón se tenía que lanzar con dos Entonces yo dije, oh Y yo digo, bueno, así es como me enseñaron a mí Y ella, yo puedo probar Pero no por eso tengo que pelear Y ella dijo, ok Entonces me fui porque yo dije Yo estoy trayendo un problema acá Aquí hay una jerarquía A mí no me interesa pelear Y no me gusta el ambiente A mí me gusta el deporte Pero es para disfrutar Y digo, ok Entonces me fui de ahí Y terminé en el bukatsu de Sado Y así fue que aprendí la ceremonia alta Sado, entraste ¿No te gustó primero? O sea, imágenes Muy lento Y me encantó Ah, sí Cuando intentaste probaste Porque la gente El ambiente era muy bueno Y la profesora era muy, muy dedicada Estaba muy emocionada Que un extranjero quisiera aprender algo Dentotequina Mi hijo, no Dentotequina Es expresión, ¿no? Y aquí La primera vez que hubo Un evento japonés Como la Semana Cultural La primera vez Fue como en 1987 Ok Esa primera vez como Semana Cultural de Japón Primera vez que hicieron un evento grande Y yo estaba muy chiquita Ok Entonces Nos agarraron a mí Y a Mai Mai-chan Ella es la hija de Miyuki-sensei Que la conoce mucha gente Que estudió japonés aquí en Caracas Y nos usaron a nosotras Como modelos Ok Nos pusieron unos yukata o kimono Vinieron cámaras De creo que RCTV De Benevisión Varios canales Y nos grabaron en una tienda de electrónicos En el CCCT Ok Hicieron la ceremonia del té Entonces Entonces Las mamás Estaban en que Pórtate bien Actúa japonesita Shizuka ni No sé qué Pero como todos los cuatro años ¿Verdad? ¿Cuántos años No Nosotras tendríamos Siete años Ocho años ¿No? Entonces Entonces claro Viene Sale el Wagashi Al final es algo dulce De las dos niñitas Comimos rico Y nos sacan El Ocho Nunca habíamos tomado Ochoa de Macha De verdad De verdad Entonces las dos niñitas De siete años Frente a la cámara Imagínate para niños Niñas Y las mamás Súper molestas Y esa fue la imagen Que yo tenía De Sado Ochoa de Macha Que me regañan Que sabe Muy amargo Y por qué Ocurar Y que no nos habían dicho Nunca habíamos probado Entonces claro Para mí esa fue Como una forma De hacer las paces Con esa experiencia Negativa que tuve Y aprender algo Que me fascinó Y fue como Mi primera aproximación A la meditación Y la profesora Fue excelente Tuvo mucha paciencia Y claro Yo tenía nada más Como tres meses Para aprenderme Todo Me hizo mucha atención Para poder hacer Todo el esquema Fue súper interesante Y claro Y la gente Que estaba encargada De mí En Rotary Club Estaban muy contentas Porque yo fui muy abierta A aprender cosas Japonesas Y así Entonces ellos también Me metieron en clases De Nihonbuyo Danza tradicional Consiguieron una profesora Y me enseñó A bailar Con el Sonohonsensu Es un Sí Un abanico Grande Sonohonsensu Sí Pero es un senso Grande Bien difícil Y bueno A nivel cultural Entonces todo eso Me lo traje Y dije Y bueno Entonces terminé Siendo como que Una gran embajadora Japonesa En Japón O sea Aquí en Danya Japonesa Sí También allá Porque la gente Se sorprendía Y bueno Llegué acá a Venezuela Acababa de cumplir 18 años Y había un boom De japonés En Venezuela Y no había casi profesores Y yo empecé A dar clases A los 18 años Ah sí En idioma japonesa O sea Como cultura japonesa Idioma Idioma japonesa Y ahí Entonces Claro Todo lo que A mí me habían Enseñado Yo tomé clases De japonés Allá Rotary Club Nos daba clases De japonés Teníamos profesores De japonés No hay Allá Entonces además De ir al colegio Nosotros tomábamos Clases de japonés Bumbo Y cosas Cultura Y todo eso Y yo todo eso Me lo traje Y empecé a enseñar Acá Desde los 18 años Le enseñaba a gente Mayor que yo Inclusive Entonces yo Iba al colegio Me terminé De graduar De bachillerato Acá Ya estaba Dando clases Japonesa Seguí dando clases Durante la universidad Mientras trabajaba Y eso Porque me gustaba Ah, sí Entonces por eso Tengo más de 18 años Dando clases Ya creo que Casi 20 años Dando clases Verdad Haciendo Y me gusta mucho Enseñar Te gusta Entonces Esa es buena cosa No te gusta Entonces te gusta De hecho Siempre la hacía Porque me gustaba Porque me gustaba mucho Enseñar Y bueno Era un aporte Y enseñando Entonces Ya yo tenía Como 6 años Dando clases De japonés Empezó un programa De yaica Este Haciendo un llamado A latinoamérica Tratando de buscar Personas Que pudieran Transferir El idioma Y la cultura japonesa Que estuvieran En el Genchi Entonces Me escogieron A mí de Venezuela Y me voy A Yokohama Con la asociación Nikkei de allá Y yaica Que me becan Por medio año Y estudio El programa De Kisoichi De yaica Súper Súper Intenso Un programa Buenísimo Pero intensivo Y allí entonces Ya yo traía experiencia Pero me dieron Como un programa De formación Como gerencia educativa De japonés Y cultura japonesa Para el extranjero Aprendí muchas cosas Intenso Muchísimo Muchísimo O sea El programa Fue fabuloso Aprendí un montón De cosas Que obviamente Si no estudias Para eso No aprendí Yo no sé eso tampoco Yo no creo Yo no creo Pero que eran Muchas técnicas De gerencia educativa De cómo enseñar De cómo Transferir conocimientos De cultura Y de idioma Para gente Que nunca Estaba en Japón O que no Estaba en Japón De hecho Teníamos que trabajar Allá Hacer un voluntariado Y dar clases A Nikkeis Que habían llegado A Japón Que tenían cara A Nikkei Pero no hablaban Nada Entonces Fue 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 importante Porque claro Todo lo que aprendíamos Podíamos Ponerlo en práctica Y en la noche Teníamos clases De japonés Ah sí Usted también Tiene que aprender De japonés O sea Más Más Formal Y tuve una Una profesora Fabulosa La profe Ikayo Shida Que es excelente Ella es muy reconocida Allá Y bueno Entonces Ella Fue muy disciplinada Conmigo Y me hizo presentar El examen De suficiencia Allá Es un examen De suficiencia Diferente al GLPT Allá El J-Test Japón Ni idea No sé No sé nada De este Cope Pero ese Cuántos duraste En Japón Seis meses Seis meses Súper intenso Todo el mundo se enfermó Demasiado intenso De Enfermos de cabeza Sí Estresados Mucho estrés Pero mi programa Nada más Nosotros ocho Nada más Uno se deprimió A mí me dio quiste Al otro Le salió Alergia en la cara Gente que no podía comer Súper Intenso Intenso Y allá nos decían Gaman Y que Gaman Todo el mundo se enfermó Así Y claro Estábamos Estábamos encerrados Estábamos como en un internado Entonces hubo gente Que no se adoptó bien Fue un medio año Muy fuerte Pero Increíble Pero buena experiencia O sea Claro que sí La verdad Porque a mí me gustó Enseñar Hubo gente que ni siquiera Hablaba O sea tiene pasión Puede hacer eso ¿Verdad? Toda gente dice Que todo trabajo También sí tiene pasión Te gusta Entonces sí puede seguir Exacto Y bueno Regresé y seguí dando clases Haciendo Exacto Seguía O sea Yo trabajaba acá En empresas De hecho Trabajé en empresas japonesas Acá Y en las tardes Después del trabajo Daba clases Daba clases Siempre ¡Oh! ¡Ay, ya, sensé! ¡Ay, qué tengo sabias! ¡Ah, sí, así! Y bueno Origami también Enseñaba desde chiquímica Esto en Japón Enseñaba español Ah, en japonés Esa es ventaja No, tú puedes manejar Dos idiomas O sea, me imagino Ingles también Ingles también Ingles también me han pedido Sí Pero como no tengo Certificación Ah, no puede dar la clase No, sí la podría dar Pero me parece Que si hay gente Que si hay gente Que tiene esos estudios Debería dar las clases Primero Entonces Para enseñar japonés También tiene que tener Certificación Debería Debería Aquí había mucha gente Que no la tenía Y ahorita están como empezando Pero yo era una de las pocas Que tenía certificación De hecho mi mamá sale después de mí A un curso de certificación Ah, sí No, uso, uso, uso Ella fue Primero que yo Sí Y después me fui yo Pero ella fue con Japan Foundation Y yo fui con Jaiko Takako Sandami Origami ¿Verdad? Ella es fundadora Origami Cuando yo tenía Creo que siete años Hubo un problema También un choque cultural Ella me metió En un preescolar público Acá Ok Porque estaba cerca Pero no era bueno Y se da cuenta Que a mí no me enseñan Manualidades Que no me enseñaban Muchas cosas Que ella aprendió Ella en Japón Entonces Bueno Esto Falta muchas cosas Que es importante Que la eduquen Y ella empieza Clases de manualidades ¿No? Y de hecho Con esas clases de manualidades Yo conozco a mi mejor amiga Que hasta ahorita Somos mejores amigos Ah, sí Gracias a eso Y ahí empieza A enseñar origami también Y se da cuenta Que a todo el mundo Le gusta mucho Y se corre la voz Este Ella terminó dando clases En el Museo de los Niños De Caracas Y se empieza a hacer Como Un poco de O sea Hace asco O sea Como después Sí Sí La gente empieza a conocer Y le gusta mucho Este Y bueno Ahí está la foto Que te mostré Que se hizo La primera Exposición De origami Se da a conocer El origami En Venezuela Y resulta Que existían Venezolanos Que hacían origami Que por alguna manera Habían conseguido Lo que es papiroflexia Por sus propios medios Un libro por acá Algo en internet No sé si había internet En ese momento Pero eran muy buenos También haciendo origami Y se empieza a formar Un grupo Se llama La Asociación de Origami De Venezuela Entonces yo era La mascota Porque claro La fundadora Más chiquita A los siete años Y esa foto Que te mandé Salió en el universal La página completa De cómo niñitos Tan chiquitos Ya estaban apasionados Por eso Y ahí empiezo A dar clases Yo por primera vez Y me acuerdo Estaba el centro cultural BOD En la castellana Y se hace una clase grande Y yo fui profesora En ese taller Entonces claro Yo me subo Con dos colitas Y entonces yo agarro Y digo Ok Todo el mundo El papel Y mi mamá Y que Conoco Vaya Para Y yo Tocaba Pero mamá Nació eso Esa sangre Te saliendo No lo estás haciendo bien Que te dije Así No pongas la uña No lo marques con la uña Así Así Ok Vamos Y mi mamá Y que Uy Esta niña Es como Papá Mamá No Es pasando Entonces Argo Argo Influenzando Influenciando Entonces Bueno Allí Yo descubrí Mi pasión De enseñar Desde los siete años Y me encanta Este No No estudié Educación Aquí en Venezuela Al final Porque paga muy mal A los profesores También Entonces Bueno Yo puedo seguir Con mi pasión Mientras saco Mi otra pasión Profesional Y así lo he hecho Siguiendo así Y sigo Y el origami Bueno Siempre ha sido Una gran herramienta A nivel internacional Obviamente Casa Japonesolana O Venezolana Japonesa Otro nivel Hace 20 años Más de 20 años Me imagínate A ver Dejen la Cuando hay Clase online De japonés Así Entonces Hola Aura Konnichiwa Un placer ¿Cómo estás? Aura es alumna Mida de Iora Pero le gusta mucho De japonés Ah verdad Por eso aprende Japonesa Bueno No está aprendiendo Pero cuando hay Actividades Ah sí Gracias Entonces Bueno Keiko y Izumi Son hijas De japonés E italianos Y crecieron En Venezuela Y Megumi Entonces Nace aquí En Venezuela Y trae Entonces Italiano Japonés Venezolano Todo Es venezolano Es el cultura O sea Es el mundo ¿Verdad? Niki Power Megumi Niki Power Sí Es el power Un libro Que en Venezuela Diríamos Del año De cataplum Cataplum Sí Escuchándolo O del año De la pera ¿Ok? Este es un personaje Súper ¿Ok? Pero Todas las que crecimos Con eso Terminamos siendo Grandes fanáticos Y tenemos un montón De productos De Mifichan Y todavía Se venden en Japón Esta isla de japonés Para empezar a hablar Con los fonemas En japonés ¿Ok? Que se parecen mucho En español Así que para que disfruten De cómo sería Un cuentacuentos En japonés Versión Exagerada A lo ayacense ¿Ok? Entonces empezamos Usako chanto Dobutsen Usako Es la La persona Y Usagi Es conejo Entonces es una Usako chan Una conejita Empezamos Algo de yo Mita que le va Alguien Mita que le va Y entonces se montaron en el Kisha El Kisha es una locomotora Es así de viejo el cuento Se montaron en una locomotora de verdad De las grandotas El Kisha, la locomotora Era tan pero tan rápida Que las casas y el campo Parecía que volaban cuando lo veían desde la ventana Usako-chan y el Trabajo Un día, el padre está aquí Un día, el padre está aquí Vamos a probar el zoom Vamos a hacer un show Sí, todos Todos Vamos a ir con el Kisha Un día Vamos a ir con el Kisha Si no, no, okonomiyaki Ayase ese Pero, a la tela y puede hacer okonomiyaki Mira, así Imagínate Imagínate No pensaba usarlo así en comer aquí No vamos a ir con el Kisha No vamos a ir con el Trabajo ¡Muscríbete! Trabajo Muchísimas gracias ¿Cómo puedes ver el Kisha